activición odia a los zombies y quiero decirles de que esto no es fake literalmente el modo que ha tratado a este modo pues después de más de cuatro años que ha salido este modo zombies pues me deja pensando mucho de que hay nuevas noticias de que va a llegar un nuevo modo de que va a ser lo mejor ya están hypeando de nuevo a todo el mundo y la verdad les vengo a decir en este vídeo de que va a ser un cagadero vale o sea va a ser seguramente lo mismo reciclado y les van a escupir en la cara y a la gente seguramente no va a decir nada o va a dejar este tema al aire para explicar todo esto mejor quiero decirles de que si eres nuevo por aquí me dejan de un buen me gusta comenta si eres nuevo y nada vamos a comenzar con este vídeo no olvides participar por un pase de batalla si deseas pues comenta aquí abajito una vez más y deja ese buen me gusta lo primero que debes saber es de que este modo como te he dicho ya tiene muchísimo tiempo más de cuatro años y les voy a explicar exactamente cómo funciona porque no solamente es un modo zombie existen dos modos zombies lo cual el uno es básicamente en battle royal y el otro es por oleadas el cual estás viendo aquí en este gameplay pero ahora sí debo explicarte mientras que el uno lo hacen intercalado cada año el uno es un año battle royal el otro año al parecer quieren hacerlo de oleadas el otro battle royal pues ahora ha salido información y filtraciones que dicen que va a llegar oleadas otra vez o hay nuevos como que están hypeando todo el mundo no saben no se lo esperan algo grande está pues amigos otra vez van a reciclar el modo zombies otra vez van a darnos lo mismo seguramente y espero estar equivocado en este vídeo pero me desilusiona bastante y ya hace dos años y hace cada año yo creo que les digo chicos me emociono un poco les explico y después otra vez hacen lo mismo activision reciclando el modo y a ver yo te voy a decir mis preferencias aquí rápido y es de que me gusta me encanta bastante el modo zombies de oleadas donde tienes que sobrevivir es épico me encanta que sea ilimitado el tiempo y aún así en este modo es con tiempo pero bueno independientemente de que sea o no el modo que necesito a fuerzas es el modo de battle royal porque ahí saco camuflajes y aún así te quiero decir de que todo esto pues te quemas te quemas del modo zombie porque tanto el modo de oleadas sólo tiene un mapa el cual es a mi consideración muy pero muy pequeño y después de unas 10 partidas yo que sé después de un mes de juego pues ya no quiere saber más de él pero aún así call of duty más de cuatro años activision no ha hecho nada con este modo son vi oleadas ha seguido desde la primera casi beta el primera vez que salió este modo zombie era el mismo mapa estuvieron construyendo un nuevo mapa y nunca lo sacaron así que no se por qué no han sacado un nuevo mapa y para el que no me quiera creer pues literalmente hasta y gameplays hay filtraciones de todo el mapa ya hecho simplemente para publicarlo pero no se les paró en nada me en nada ni siquiera hacerlo y dejarlo para que la comunidad lo pruebe te juro que si hubiesen hecho eso tal vez un mapa al año no te digo cada tres meses o cada seis al año yo creo que este modo sería uno de los más vivos o más activos incluso superando un poquito por poquito al battle royal vale pero ya te digo yo activision pareciera como que odia a los zombies como que no les quiere prestar atención o simplemente no les interesa así que chicos no sabría qué decirte con este modo actualmente pero dime tú amigo cuánto tiempo está así literalmente dispuesto a darle al modo zombies al día pues ya te digo yo de que seguramente no lo has tocado en semanas días incluso meses así que no esperes nada de que vaya ahora a ser diferente una vez más te digo de que actualmente el aniversario que va a llegar lo que sería el mes de octubre seguramente van a meter el modo de battle royal el cual ya te digo yo lo necesito para sacar camuflajes porque hay nuevas armas hay nuevas cositas que me gustaría seguir sacando más camuflajes pero pues tengo que esperar este modo y el modo de oleadas no me da eso aunque me guste más el modo de oleadas me quemo porque no hay mapas y cuando quiero jugar el modo de battle royal me quemo porque literalmente para sacarte un camuflaje debe sacarte seis partidas y cada partida seguramente de 30 40 minutos casi a ver siéndote honesto es mucho tiempo seis partidas para una sola arma y hay muchísimas armas a las cuales quisiera sacarles así que eso sí que te quema en lo que serían los dos modos el uno por no tener más mapas o no ser un poquito diferente por lo menos con dos mapas podrías variar algo y el otro porque literalmente son oleadas de zombies esponja ese es otro tema más que quiero hablar aquí con ustedes y es de que pareciera que los zombies que estás viendo a continuación ni siquiera son zombies simplemente npcs avanzando hacia ti y si está bien que son npcs pero npcs de los más básicos y los más simples que ni siquiera tienen más diseños que cuatro o tres diseños una chica uno con gorro y uno con camisa normal y los zombies ni siquiera se arrastran ni siquiera hacen sonidos o sea los sonidos son muy pero muy simples el juego pareciera que es lo más simple o lo que sería una beta para lo que sería para consolas así que no sabría decirte amigos es como que no siento que va a cambiar ya es una excepción actualmente después de cuatro años de su salida y yo creo que podrían sacarle más provecho es cierto que no podrían sacarle mucho que por así así lo dinero podrían sacarlo de los chicles y cosas para que la gente pueda sobrevivir más pero activision no le interesa ya te digo más que vender es 15 a 100 dólares y pues como que saca el modo zombie para atraer gente cada año o sea que a qué me refiero con esto pues los números van bajando la gente va bajando pues crean un poquito de hype haciendo teasers trailers y más cositas como que vamos a sacar un nuevo modo algo grande se aproxima algo enorme algo macizo pues a la final termina haciendo lo mismo una y otra vez una y otra vez y eso es lo que me caga de esto vale me caga como prostituyen al modo zombie y después termina siendo lo mismo que hemos tenido año tras año tras año tras año así que es es algo bueno es algo malo quiero saber sus comentarios aquí abajito quiero saber la opinión de ustedes si vale o no vale la pena todo esto y por último mi comentario final para todo esto vale la pena o no vale la pena jugar el modo zombie actual y el que va a venir a ver yo te digo así si es que ya tienes todos los camuflajes y ya tienes todo no lo vale o sea si ya tienes todos los camuflajes si ya jugaste el modo zombie y si no quieres estresarte y ver lo mismo no lo vale ya te digo yo si es que tienes los camuflajes pues lamentablemente no te estreses jugándolo porque es lo mismo año tras año y si quieres volver a recomemorar o divertirte un rato está bien pero también te digo no te quemes jugando una y otra vez lo mismo porque seguramente puedes encontrar incluso hasta un juego de zombie muchísimo mejor así que sin pelos en la lengua debo decirles a no ser que te falten los camuflajes de lo que sería el leather o crystal leather pues lamentablemente no lo vale así que una vez más te quiero decir de que bueno va a llegar una nueva actualización va a llegar lo que sería eso que estás viendo aquí pero yo creo que simplemente va a ser otra vez el battle royal otra vez lo mismo que ya nos han dado año tras año literalmente les escupen en la cara y siguen en lo mismo o sea ojalá la comunidad que se quejara y dijera denos un mapa nuevo porque ya tenían un mapa hecho lo que serían acceder un totem y a la final no dieron nada literalmente y hasta gameplays de gente jugando los filtradores jugando lo que sería el natural totem pero pues ya te digo una vez más no van a hacer de momento nada o no se esperan nada grande si me estoy equivocando si algo está mal de lo que te he dicho espero que sí pero quisiera ver saber tus comentarios aquí abajo acerca del modo zombie y honestamente en este nuevo aniversario quisiera algo nuevo y algo que valga muchísimo la pena decirles chicos estoy feliz de que algo nuevo ahí pero lamentablemente me ha decepcionado tanto de que creo que debería haberles hecho este vídeo y decirles las cosas como son activision odia al modo zombie la única razón por la cual sigue sacando año tras año es porque simplemente le sigue sacando hype al modo mientras lo sigue matando más que lentamente cada año vale hay como creatives banners todo de que esa nueva temporada por halloween por el aniversario va a ser algo grande y es lo mismo así que de momento yo me despido espero que les haya gustado este vídeo y es una buena o mala noticia no lo sé depende de ustedes esta es mi opinión actual del modo zombie y los estaré viendo hasta la próxima chau chau cuídate te dejo unos vídeos aquí al final para que puedas visitarlo si eres miembro suscríbete si no pues igualmente hazlo y simplemente quiero decirles muchas gracias a todas las personas que han dejado un like y han comentado están participando por unos pasacitos de batalla bye